Hola, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de la sesión de hoy, viernes 10 de enero, son las 8 y 7 minutos y a estas horas pues tenemos un panorama de tranquilidad en los mercados pues muy claro las subidas siguen siendo claras, seguimos en tendencia alcista en todos los lados ayer por ejemplo el MSCI de bolsas mundiales tocó nuevos máximos, todo muy tranquilo tenemos a los futuros europeos pues con subidas moderadas, pero subidas moderadas que van sumando poco a poco y ya estamos hablando de subidas notables, tenemos al DAX que es el rey en Europa en niveles importantísimos ya lo recordábamos ayer, lo vamos a volver a decir, en gráfico diario esta línea roja que dibuja el software aquí de Real Time en 13.552 no está porque sí, es un nivel importantísimo, yo lo pintaría muy grueso ese nivel porque fíjense que ahí es donde se paró en el año 2017 y ahí es donde se paró en el año 2018 a primeros del 2018, así que es un nivel muy importante y sobrepasar esa zona 3.550-3.560 sería una ruptura ya de resistencias de primera envergadura tras haber estado atrapado en lateral desde primeros de noviembre con lo cual tampoco viene de sobrecompra ni nada de todo eso, los indicadores de hecho no nos muestran sobrecompra para nada está completamente neutral, lo cual le da potencial, si consigue romper tiene mucho potencial no hay sobrecompra, no hay nada y podría salir, vamos, con un cohete hacia arriba así que esa zona pues es muy importante y la tenemos que vigilar en divisas hoy, perdón, en divisas hoy hay mucha más calma, está todo bastante plano los bonos los tenemos ligeramente al alza, no están hoy continuando con las bajadas de ayer porque los bonos americanos ayer desde media tarde se dieron la vuelta al alza gracias a una subasta de bonos de Estados Unidos a 30 años que tuvo un resultado excelente esto dio la vuelta a los bonos americanos y por eso los bonos europeos hoy pues han dejado de bajar aunque no tienen mucha recuperación, tanta como tuvieron los americanos que tuvieron bastante pero bueno ya no bajan en Wall Street pues los futuros están muy bien con subidas moderadas y ojo, ojo porque está pasándose el nivel de 3.275 no es fiable que lo pase en el mercado nocturno cuando vale es que lo pase en el mercado regular pero bueno ahí está, 3.284,25 ayer durante toda la sesión una y mil veces, una y mil veces se paró en esa zona donde advertían los quants que estaba mucho, que había mucho atasco de intereses entre el 1.275 pero como vemos está intentando sobrepasarlo el oro está frenándose como es lógico, menos 0.30 y el petróleo pues ya se ha calmado tras esta semana auténticamente de locos que esto ha sido como el sorteo de la Bonoloto cada día en el petróleo pues baja 0,17% ni que decir tiene, que el principal factor alfista pues es la anulación por parte del mercado del asunto iraní el mercado lo da por tema cerrado y no le va a prestar mayor atención las noticias que llegan desde Irán de que tal y como parecía es que parecía demasiada casualidad ese avión ucraniano que se estrelló pues parece ser que le dieron un misil por error pero le dispararon un misil al avión ucraniano y le ha costado la vida pues a casi 180 personas los jueguecitos con los misiles pero esto tampoco parece que mueva mercado y es que da la sensación que el mercado da el asunto por cerrado por completo también se avalora muy positivamente todos los comentarios que se dijeron ayer de que China y Estados Unidos van a firmar el día 15 el acuerdo comercial de fase 1 y aunque Trump está, venga a decir que inician las negociaciones de fase 2 esto no se lo cree nadie nadie cree que pueda haber ningún acuerdo en todo este año de fase 2 y el mismo ayer por la noche ya dijo en dos ocasiones que bueno que aunque se van a empezar las negociaciones de fase 2 ya es muy difícil que se llegara a ningún acuerdo antes de las elecciones y hay que recordar que las elecciones son en diciembre ayer muy buena subida de Apple con ganancias de 2,1% esta madrugada todos los proveedores de Apple en Asia han subido mucho y es que salieron informaciones que decían que sus ventas de iPhone en China habían subido más del 18% interanual en el mes de diciembre y además tuvo bastantes subidas de recomendación pues este grandísimo valor que es una máquina auténtica de ganar dinero simplemente añadir que el Nikkei ha terminado subiendo alrededor del 0,4 y que toda la sesión queda condicionada desde este momento pues al dato de empleo que se dará en Estados Unidos a las 2 y media es un dato de tal calado que puede provocar tanta volatilidad que las decisiones de los operadores pues quedarán condicionadas al dato algunos serán prudentes y no querrán líos hasta que salga pero otros pues harán sus apuestas ya sea la alza o la baja en función de lo que ellos crean que puede salir en esa cifra que pues hoy por hoy es la más importante de todos los datos macro que se publican cada mes así que en resumen mercado tranquilo sigue la tendencia alcista los valores refugio pues desactivados y pues en tendencia pues no hay otra dejarla correr no hay más que hablar gracias y hasta luego gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!